de una película que se llama Nos vemos en París, Meet Me in Paris, una película romántica. Tres chicas de Estados Unidos viajan hasta París, ellas no se conocen entre sí hasta que llegan allá a Francia, se van a hospedar en el mismo lugar, ahí se conocen, se hacen muy buenas amigas y la dueña de la casa o el departamento donde se van a hospedar durante 10 días, les deja por día o cada cierto tiempo, les deja unos guiones, un texto en donde les da indicaciones de qué tienen que hacer o qué actividades realizar o qué lugares frecuentar o qué lugares conocer para que conozcan el amor, porque la idea es hacer como un reality de amor en donde ellas se enamoran, donde conozcan a lo mejor al hombre de sus sueños, o sea, como que tengan una aventura romántica o una relación permanente, ya sea que consigan al hombre de sus sueños o nada más alguien con quien pasen un buen rato, o sea, porque la idea de estas tres chicas es encontrar el amor o de alguna manera pasársela bien allá en París, entonces la primera que conoce un chico es esta Mimi, que conoce un chico que es piloto, del cual pues los dos se gustan, pero este chavo como es piloto pues viaja mucho, él vive en Utah, Estados Unidos y Mimi vive en Nueva York, entonces también así como que lo ve medio complicado que a lo mejor tuvieron una relación a largo plazo, pero de todas maneras esta Mimi como que sí se queda muy enamorada de este chico y este chico como que la quiere seguir viendo, entonces cuando puede va de Estados, bueno ahora sí que de Estados Unidos a París o cuando está viajando y todo y puede ir a París, porque como van a estar diez días, pues en esos diez días pues ve a esta chica unos dos, tres días y luego se va de viaje y luego regresa, el caso es que Mimi no quiere conocer a otro chico porque le gusta el piloto y ya no quiere conocer a más chicos, por otro lado la otra chica que se llama Daniel conoce a un hombre que le gusta que se llama Hugo en el edificio donde están hospedadas y entonces como que también le gusta pero cuando va a una cita con este chico le dice que porque no lleva algún amigo y entonces el amigo se supone que lo lleva para Mimi porque como el chico este, el piloto está de viaje, entonces como que para que fuera una cita doble pero resulta que a Mimi no le gusta el amigo de Hugo y en cambio a la que le gusta es a Daniel, o sea Daniel en lugar de seguir saliendo con Hugo, empieza a salir con el amigo de Hugo y luego está esta chica Jasmine que ella conoce a otro chico en un restaurante que se llama Marcel, pero Marcel como que no tiene mucho interés como que en esta chica en Jasmine o como que no quiere acelerar como que las cosas, como que si se llegan a ver, se llegan a encontrar pero como que él no quiere una relación formal y ella si quiere como que formar una familia, entonces está, Daniel por ejemplo a pesar de que está saliendo con el amigo de Hugo también conoce a otro chico de una librería, entonces como que le gustan los dos chicos el amigo de Hugo y el de la librería, entonces Daniel está como que entre cual de los dos amores, como que con cual de los dos quedarse y luego Jasmine pues tiene, está triste porque pues el otro chico Marcel que conoció como que no quiere a lo mejor tener algo formal o estable y ella como si quiere formar una familia, como que se siente triste y Mimi pues está esperando que su piloto esté con ella y regrese con ella, entonces pues la película es una comedia muy ligerita, yo creo que no sé si lo sacaron para televisión esta película o no, yo creo que pues no, de hecho la sacaron este año pero no sé qué tan conocida sea porque pues hasta que la empecé a ver dije bueno pues es como una película como para televisión, no tiene gran cosa la película, está muy bonito los paisajes de París, yo que no conozco París, se ve muy bonito por allá los paisajes, la ciudad, los lugares que visitan, se ve muy padre todas las escenas que grabaron por allá, pero pues es una película así como que nada más para pasar el rato, no tiene unas grandes actuaciones, se la pasan riendo todo el tiempo o bueno llorando, riendo, bueno más risas que llantas porque nada más lloran en ciertas partes así como que muy pocas, entonces se la pasan nada más riendo, riendo, riendo y bueno pues se llevan, acaban siendo muy buenas amigas, se la acaban pasando bien ahora sí que en esos 10 días acaban conociendo muchas cosas de por allá, entonces pues yo creo que el fin de entretenerse estas chicas allá en París pues lo cumplieron, a lo mejor sí conocieron a los chicos que a lo mejor después se vuelven a ver en un futuro, a lo mejor si tengan una relación o no, pero bueno lo importante es que esos 10 días la pasaron a gusto a estas chicas, que eso era lo importante y entonces pues la película nada más es para pasar el rato, así que bueno pues si la quieren ver pues la ven y si no nos vemos para la próxima.